Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlog, una semana más, un vlog más Este, hoy si son días, hoy si son días, ya casi son las 12 pero me desperté a las 11 Ay, no chicas, si me ven cara de zombie, es que traigo cara de zombie No puedo dormir, pero ahora no porque no quisiera, sino porque ayer hice un en vivo Hoy es 20 de abril, ayer hice un en vivo y no se podía procesar, tardó horas, yo pienso que unas 12 horas en procesarse Ay, no fue horrible, de veras, ya no vuelvo a grabarlo con este video Digo, con este video, con este celular, ya mejor con el otro y miren, así pronto le puedo poner los anuncios Pero bueno, este, y pues me desperté, no sé, estaba teniendo pesadillas, es súper extraño Unas pesadillas muy raras, no sé por qué, pero bueno, les digo yo casi no Sueño, es raro, o a lo mejor es raro cuando me acuerdo, pero me acuerdo porque estaba teniendo pesadillas Nada ha sido horrible, pero sí, era como que nos estaban matando y andábamos nosotros No sé con quién más andaba yo, pero andaba con más personas Y andábamos pues tratando de que no nos mataran, ay, no era como película de asesinos Pero bueno, voy a desayunar, saben que estoy a dieta, entonces nada más una clarita de huevo con mi salsita Y ahorita voy a ir al mercado a comprar pollo Y ya, porque voy a estar alternando entre carne y pollo esta semana Y la próxima yo creo que me la voy a, me la voy a aventar con pescado Aún no sé, pero yo creo que sí Y pues sí, chicas, ahorita les grabo cuando vaya Como les dije, hoy es 20 de abril Por favor, entiendan que los vlogs van atrasados Por favor Así que luego piensan que es así como que la semana que pasó Y no, van atrasados Pero bueno, ahorita les grabo cuando vaya al mercado y así Acabo de llegar del pollo Compré el 3, pero lo voy a congelar Porque hoy voy a comerme el otro sirloin Ay, me cansé Oigan, no fui a... ¿a cómo se llama? Yo no fui... Como esta semana no voy a ir al mandado porque fui el sábado Les voy a dejar aquí el clip de lo que compré para que no se pierdan Porque siento que ya es como que tradición en mi canal En los vlogs, que vean lo que compré en Walmart Así que, así Así que aquí se los dejo Hola chicas, oigan Hoy no empiezo el vlog Pero como hoy vine, bueno, fui a hacer mis compras para la ensalada Digo, para la ensalada Bueno, sí, para la dieta Quise grabarles Porque en el vlog Ustedes están viendo, no iba a haber compras Porque yo los vlogs los empiezo el lunes Y esto es sábado Ay, bueno, no sé si me entiendan Pero bueno, aquí les dejo lo que compré Es bien temprano Bueno, no, bien temprano O sea, son las... Ya van a ser, que si, las 12 De la tarde Pero sí, me desperté Que es de las 10 Para ir rápido Entonces había muy poquita gente en Walmart Y bueno, ya Así O sea, había poquita gente en todos lados Entonces Así Fue mi forma de Esquivar gente Bueno, compré Pimientos Rojo Verde Amarillo Y naranja Uy, oigan Ya hay nuevamente en Walmart Al menos de Campestre Que fue al que fui El día de hoy Tropical colada Pero yo no entiendo Por qué hasta Cosa de esta ¿Se los robaban o qué? Bueno Carmex Este ya saben que me encanta Y la verdad es que ese Ya casi se me termina Entonces bueno Ya tengo este De repuesto Me compré unos calcetines Porque también ya me hacen falta Estos a mí me gustan mucho Los Wilson Tin corto Son tres Unita ya Me gustan bastante Grises Obvio siempre Después Lechugas Compré tres lechugas Yo creo que con tres Voy a estar súper bien Oigan Compré esto Porque tenemos Una plaga de cucarachas Que asco Ya sé En la casa Bueno Aquí O sea Sí en la casa Siento que están como que En el drenaje Y a veces yo he visto Que se meten al baño Y me da mucho asco Entonces compré esta cosa H24 Mata cucarachas E insectos Acción prolongada No sé Se ve súper potente Se ve súper ácido No sé qué sea No sé qué traiga A ver Vamos a ver Sulfato de Atropina No sé Pero bueno Esto es lo que les voy a poner A las mujeres Cucarachas Porque me da mucho asco Entonces me compré esta cosa O me compré un Kinder de Liz Que ahorita me voy a recetar Aderezo La dieta Si ustedes la quieren hacer De que Bajar muchísimo Y sí Súper bajar No le pongan aderezo Y menos de este Porque esto trae mucha grasa Entonces Pero yo como Tampoco es de que Uy no quiero bajar 10 mil kilos Pues no Entonces le voy a poner Poquito a mi ensalada Ok Después Pepino Esta es la La verdura Fruta No sé cómo consideran El pepino Que le voy a poner A la ensalada Ok Pueden ponerle Bueno ya les explicaré Más en el video De la dieta O sea más bien Ya les expliqué Esto ustedes ya lo vieron Pero bueno Pepino Manzanitas Porque son Este Mi snack Nada más había De este Atún De este grandote Que rinde dos Entonces Como ahí tengo otro Dije Bueno pues Vaselina Porque ya casi Ya me termina Huevito Ahí pueden ver Y sirloin Eso es lo que voy a estar comiendo Estos días Son cuatro Entonces ya los otros días Como que Este Jueves Viernes Sábado Y domingo Voy a comer pollo Y ya para la próxima Próxima semana Voy a comer pescado Pueden intercalar Que si un día Bueno esto ya se los expliqué Pero si Eso es lo que voy a hacer yo Sirloin En estos días Y bueno Esto fue lo que compré Chicas Básicamente Esto es la dieta Básicamente Así es que bueno Pues ya Ahora sí que Esto lo estoy grabando En sábado Hola Ahí me pueden ver Sábado Sábado Pero Ustedes Pues El vlog Empieza el lunes Pero bueno Ya Bye Hola de nuevo Voy a comer ya Ya me hice mi ensaladita Nada más Déjenme agarrar Una servilleta Que en la despensita Que me trajeron Mis amiguitas Y Roger La tribu Me trajeron servilletas Así es que Ya uso servilletas Oigan Tengo mucho sueño Tengo sueño Pero no me puedo dormir No sé por qué Es que Sí les dije que Me desvelé mucho Y desperté temprano Pero miren Pues bueno Es que se oyó algo Acá afuera Pero bueno Déjenme Como provechito Y Pues yay Vamos muy bien Vamos muy bien Con la dieta La verdad Yo pensé que me iba a dar Hambre Porque en la mañana Ya saben que yo Comía Que es la tortilla De harina Dos Y así Y bueno La verdad es que Todo bien Vamos muy bien Chicas Este Ya me bañé Ya estoy Fresquecita Como lechuga Y voy a lavar Mi toallita Para la cara Esta la lavo Una vez a la semana Para Pues Mantenerla Fez También Cambié La La funda De la almohada Porque si hay que Cambiarlo regularmente La funda De la almohada Si no la cambio Tan Tan seguido Pero como siempre Me duermo Con mi carita limpia Pues siento que No hay tanto problema Pero si yo creo que La cambio La cambio Como una vez al mes Yo creo A lo mejor La debería de cambiar Más seguido Pero bueno Hasta el momento No me han salido Granitos Y así Gracias a Dios Oigan Voy muy mal Con lo de tomar agua No soy nada buena Creo que llevo Un vaso y medio ¿Cuánto será? Un poquito más De un litro Muy mal Muy mal Pero bueno Me voy a poner A hacer esto Que les digo Lavar mi Esta toallita Y aquí la La cuelgo Para que se seque Mañana me tengo Que despertar temprano Roger todavía No me manda mensaje Le mandé mensaje Porque creo que Si les dije En el vlog pasado Mañana Es el cumpleaños De Roger Y lo invité A comer Obviamente Pues ahorita No hay No hay donde Ir a comer Pero pues pedimos Pedimos algo De comer Y pues ya Y aquí comemos Siento que Que está bien Entonces Pero eso Pues va a ser Obviamente Mañana en la tarde Pero de todas formas Me tengo que Despertar temprano Para Ah No tengo que bajar Pollo Que bueno Ahorita que Me acordé Porque Se acuerdan Que lo puse En el congelador Pues no lo tengo Que bajar Y pues nada Estoy esperando Que me avise De todas formas Me tengo que Despertar No tan tarde Entonces Me tengo que Dormir temprano Para Dar una Barridita Y así Y arreglarme Porque pues No lo voy a recibir Así en pilla Entonces Pues sí Ahí Ah pues sí Dije Darme una Barridita A mí me gustaría Como que comer Arriba en el balcón Entonces Pues a ver Mañana Qué pasa Mañana Vemos A ver Qué Pero bueno Dejen Limpio Esta cosa Y al ratito También Ceno Ahorita Ya son Las ocho Y media Y pues así Chicas Di hola Mamá ¿Qué tal? ¿Cómo se llama Mi hija? Estoy en videollamada Con las mamás Y ya estoy saliendo Provecho Me la da Me la Pанс Pixel Ves Deja El Hola, pues buenos días, hoy sí son 10, son las 9 y media, no puedo dormir toda la noche, ay, ay, algo traigo, sentí raro, y no puedo dormir toda la noche, pero bueno, ya vieron que me lavé la carita para, supuestamente, según yo, para como que se me quitara lo menso, lo modorro, pero vean, tengo cara de que no dormí, pero ahorita estaba cobijada, yo ahorita me cobijo nada más con esa frazadita, me dio un calor, vean, estoy toda roja, está el sol, pero a su, ay, no, hasta me calan mis ojitos, no, 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 no le voy a abrir, no me he puesto bloqueador tampoco, pero es al rato, es que saben que hoy, como les había dicho, es el cumpleaños de Roger, pero, como les dije que no me, no dormí, este, vi a las 7 de la mañana, yo ni sabía a qué hora el señor este hacía su conferencia esa, pues me la chuté, no toda, pero sí la vi, nada más hasta que salió nuestro gran amigo Hugo, y pues ya declararon la fase 3 aquí en México, y estoy, la verdad es que estoy con una, estoy muy indecisa, o sea, no sé si ir con Roger o no ir, se me hace feo por una parte porque él siempre ha estado en mi cumpleaños, y él siempre, siempre, siempre trata, pero también siento que no debería salir, no sé, estoy, tengo un problema, de verdad tengo un problema muy, muy grande que no sé qué hacer, pero bueno, otro problema grande que tengo es sarcasmo, tengo hambre, entonces me voy a hacer mi huevo, de hecho hoy sí me voy a hacer dos, porque sí, siento que tengo bastante hambre, como no, como me desperté muy temprano, y luego no bajé nada de pollo ni carne para comer, porque pues iba a ir con Roger, no, pues yo creo que sí voy a ir, me siento mal, o sea, por ser irresponsable y salir, pero es que no le puedo hacer eso a Roger, lo voy a pensar, lo voy a pensar, pero pues yo pienso que sí, que no, más bien, o sea, que sí voy a ir, pero bueno, a ver al rato qué pasa. Oigan, no, pues ya decidí, con toda la pena del mundo no voy a ir, yo creo que es mejor como que guardarnos ahorita, quedarnos en casa y ya cuando pase todo esto, ya festejamos a Roy, sí me da cosita, pero bueno, pues creo que es algo, es un tema delicado, un tema por salud, ahí es que, pues bueno, voy a ver si me puedo dormir, porque no he dormido nada y me siento muy mal, de veras, tengo mucho sueño, no abrí las cortinas para que no entre el sol, porque les dije que yo me he puesto protector solar, pero bueno, déjenme a ver si me puedo dormir. Oigan, pues qué creen, me quedé bien dormida, dormidísima, dormidísima, y me desperté ahorita, que ahora serán como las 4, quiero decir 4, sí, justamente van a ser las 4, son las 3.59, y ahí está mi comidita, hoy me tocó pollito, que de hecho haciendo cuentas me va a hacer falta algo para el domingo, entonces es que yo ya tenía planeado que pues hoy, obviamente iba a comer con Roger, entonces no me salió el plan como lo tenía planeado. Bien, dicen que uno, ay no, ni les digo, porque yo digo los dichos todos mal, pero bueno, provechito chicas, ando bien modorra, me siento toda así como que, ahorita voy a ver si puedo hacer algún video para grabar, más al ratito cuando ya no traiga esta cara, pero pues sí, no he abierto la cortina, así me quedé toda la bendita mañana, y bueno, provecho. Oigan, pues son las 5, ay, creo que ni hablar puedo, son las 5 y ahorita me habló Roger, como que sí se molesta porque no fui, me siento mal, pero pues bueno chicas, primero está la salud, y pues si estamos saludables, pronto, esperemos pronto lo vamos a poder festejar, entonces pues sí, ni modo, si me sentí mal, pero bueno, pero bueno. Oigan, pues ya me hice mi rutinita de noche, ya me hice mi cena, y pues ya, son como las 9, 9 y 15. Ay, subieron video los pepesteos, ahorita lo veo. Pues nada, tenía planes para este día, pero miren, uno pone y Dios dispone, o cómo va a ser, creo que ya lo he dicho dos veces en esta ocasión, en este video pues, pero pues bueno, siento que Roger se enojó, el año pasado justo también no fui a su cumpleaños, ay no, soy de lo peor, pero bueno ya, ya me tocará recompensarlo, y sí llevarlo a comer, ya cuando todo esto termine. Pero bueno, ahora sí, más que nunca, yo ya estoy como que más alarmada, porque ya dijeron que ya estábamos en fase 3, y que esto ya se va a descontrolar más feo, y así, la verdad es que sí estoy alarmada, gracias a Dios, pues esta semana no tengo que salir a ningún lado, porque les dije que, pues ya vieron, el sábado fui por el mandado, solamente que sí voy a necesitar salir al mercado, ay justo ayer fui, ¿verdad? Debí haber comprado también el pescado, bueno no, porque siento que eso se echa a perder muy rápido, aunque lo congeles, pero sí como el viernes, voy a tener que ir al mercadito, a comprar, que sí, pescadito, para continuar con la dieta, pero sí, pues creo que, creo que es todo chicas, no sé, a lo mejor hasta me voy también al, al mandado, ay es que no sé, ya, ya les contaré, pero bueno déjenme, ya ceno, y mañana nos vemos, mañana no tengo nada que hacer, pero voy a grabar videos, ya voy a empezar a grabar los videos de mayo, que seguramente ustedes ya están viendo, hola chicas, buenos días, ya desperté, obviamente, ay no sé qué van a ver, si son buenas tardes, porque ya son las 12 y media, me desperté a las 11, pero pues en lo que estoy ahí, medio que se me quita lo modo borra, y así, y estoy en el celular un poquito, revisando, checando todo, y ya me lavé la carita, y me puse el bloqueador también, este, pues ya se me hicieron las 12 y media, ya voy a desayunar, hoy sí nada más, una clarita, oigan cómo van con la dieta, que bueno, para este momento, que vean ustedes esto, yo seguro ya la terminé, pero, ¿ya la terminé? creo que sí, creo que ya la terminó, ya la terminé, o mañana la termino, o sea, para ustedes, yo al momento voy súper bien, la verdad, es que, súper bien, se me hizo muy extraño, muy curioso, porque el domingo, justo cuando la comencé, Kiki me dijo que fuéramos por un, por un, por un popo, ¿sí? ¿se acuerdan? ¿una tapioca? ¿se acuerdan? que me gustó mucho, la de matcha, por cierto, que oigan, el otro día, bueno, hace unos días quería, yo dije, ay, pues yo hago mi propio, mi popia, ay, no puedo hablar hoy, mi propia tapioca, entonces estaba buscando el, el matcha, el polvito, carísimo, está carísimo, como 200 pesos, yo dije, ay, mejor no, pero bueno, regresando, me dijo que fuéramos, y yo, ay, sí, nada más que temprano, porque a las 6 tengo el envío, y luego dije, bueno, 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 yo estoy de dieta, no puedo, y ya le dije, ay, no Kiki, perdón, no puedo, oigan, la Kiki, por cierto, ayer me presumió, yo me sentí la más pobre, es broma, ay, es que ustedes siento que se lo toman muy en serio lo que digo, pero me súper presumió, me dijo, mira que tengo en la casa, la foto de su Mac, o sea, bueno, ella tiene una iMac, en, en su trabajo, y como ahorita está trabajando de casa, pues se la llevó, se la llevó, de su trabajo a la casa, y ahí la tiene, la gran iMac, oh, y ahí le vi el iMovie, y yo, ay, quiero, pero bueno, pues sí, ahí la tiene, de hecho, ella me estaba diciendo que también ella se quiere comprar una, aunque sea usada, y la verdad es que yo también, eh, ya obviamente cuando pase todo esto, cuando ya mi economía se estabilice, voy a empezar a borrar para, para comprarme una Mac, yo quiero una Macbook Air, no sé, una laptop, se diría en, en el mundo como que, de las peces, una, una Macbook Air, se me hace que, que está mejor para mí, o sea, para lo que la voy a ocupar y así, entonces, sí, quiero comprarme esa, pero como les digo, ya está que esto se estabilice, ahorita justamente, pues estábamos platicando la tribu, y yo de que, pues Roger, si se, como que se agüitó, y así estábamos diciendo que hay que hacerle videollamada ahorita, y luego Karen, que les digo que es, eh, la doctora del grupo, eh, pues ella dice, ay no, pues es que como están las cosas, yo creo que hasta su, su, próximo cumpleaños, vamos a poder verlo, y yo así de, ¿qué? yo ya me la estaba creyendo que en junio, si se iba a, a normalizar esto, y ya ella dice, no, pues yo creo como que ya, mediados de julio, ya, vamos a estar mejor, mediados de julio, y yo así de, ¿qué? ¿qué me estás contando? pero bueno, Dios quiera, créanme que yo estoy, miren, con la oración, con la oración, todas las noches, porque, no, 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 no necesito, ya que esto vuelva, necesito mi trabajo, lo extraño, y lo necesito, pero bueno, eh, también estoy pidiendo por ustedes, aunque no lo crean, eh, porque, bueno, yo nada más pido por mis suscriptores, entonces, pues bueno, chicas, eh, espero que ustedes también, a quien le tengan fe, pídanle, eh, porque, ay no, esto de verdad está cada vez, peor, en serio, yo ya estoy checando, qué es lo que se me está terminando, ya casi no tengo manzanas, voy a tener, eh, voy a tener, eh, voy a tener, que salir por manzanas, y como les decía, por mi pescadito, pero eso yo creo que hasta el viernes, lo hago, hoy es miércoles, entonces sí, yo creo que hasta el viernes, entonces sí les va a tocar ir, otra vez conmigo, al mandado, bueno, no al mandado, sino aquí al mercado, para no ir hasta Walmart, y, y, y también irme en la ruta, quiero como que lo menos que pueda, este, salir así, entonces, pues bueno, eh, también lo que ya se me está acabando, que eso sí lo tengo que comprar, porque lo tengo que comprar, ay, me dio mucha comisión en la nariz, perdón, mi limpiadora, de, eh, Cera B, ya, o sea, ya siento que, le hago así, ya se siente bien poquito, y como esa la utilizo día y noche, pues sí se me está acabando muy rápido, entonces, ay, no me dio muchísimo comisión en la nariz, pero por dentro, y ahorita ya acá con el dedo no, eh, y pues eso sí lo tengo que comprar, pero Sammons, que es donde la compro, está cerrado, voy a checar, eh, si en línea la puedo comprar, o si no, en, voy a ir a buscar, es que tampoco quiero salir por eso, quiero ver si en línea la puedo buscar, la vi en Amazon, pero se me hizo, carilla, bueno, o sea, no cara, pero al mismo precio, entonces, quiero buscar a ver dónde hay promo para comprar, pero bueno, les dije, desayuno, oigan, pues, me maquillé, grabé tres videitos, súper bien, yo creo que ya los vieran, eh, y ya voy a comer, aquí tengo ya, hoy me tocó Cirline, y pues mi ensaladita, creo que le puse mucho aderezo, más del que debería, pero bueno, hace rato también me, me comí mi manzana, mi colación, y pues ya, ahorita son casi las cinco y media, son las cinco diecisiete, entonces ya es hora de comer, eh, ahorita me puse también a, a pintar la puerta del baño, ahorita les muestro, porque voy a ocupar muchas, 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 muchas capas, pero sí, eh, es que no me gusta como se ve así café, siento que se ve muy raro, anticuado, feo, entonces, como hoy quiero grabar el video de mi rutina de skin care, por eso justamente también me maquillé, pues, eh, lo estoy pintando, para que no se ve así café, eso te feo, entonces al ratito les enseño eso, pero bueno, provechito chicas, déjenme, humo ya, porque yo tengo un hombre, provecho, pues aquí ando en el baño, estoy, vean, aquí estoy pintándola, estoy utilizando la, la, la pinturita que utilicé, cuando me, cuando pinté la, la, la pared de mi cuarto, donde tengo las lucecitas, pues ya son como las siete y media, entonces tengo que apurarle, porque como a las nueve, quiero grabar el video, pero así vamos, está quedando la vela súper bien, ya se ve bonito, ya se ve mejor el baño, porque girl, se veía muy mal, pero bueno, dejen, dejen acá, oigan, pues me dispongo a ver, ay no, estoy subiendo acá los videos, que es, que grabé hace rato, todavía no me desmaquillo, porque ahorita voy a grabar mi rutina, de skin care, de hecho ya terminé de pintar la puerta, eso yo creo que ya lo vieron, si ya vieron mi rutina de skin care de noche, y ya tengo aquí mi ensalada, siento que hoy le eché un chorro de ranch, como que sí me pasé, pero bueno, vamos bien, vamos bien, siento que voy súper súper bien, creo que no he hecho nada indebido, sí, no, no, de verdad no, no he comido nada que no, no deba de comer, entonces voy súper bien con la dieta, puede, 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 puede que sí la vaya a hacer más días, no tal vez así tan rigurosa, pero sí voy a alejarme de, lácteos y de harinas, eso sí es lo que quiero dejar, porque siento que es lo que a mí más me hace engordar, entonces pues sí, como ahorita ya me siento más delgadona, más flaca, pues miren, no quiero perder eso, entonces sí, me quiero como que estabilizar en un peso ya, para todo el año, para todo el año, entonces bueno, voy a, como les digo, a cenar, y voy a ver Pepe y te opinan, porque hoy es miércoles, de verdad, dije, wow, hoy es miércoles, no lo veía venir, o sea, de verdad, ya no sé ni en qué día vivo, pero bueno, ahorita, como les digo, voy a grabar mi rutina, y bueno, ya hasta mañana, nos estaremos viendo, pero ustedes son, un segundo, chicas, buenos días, ya voy a desayunar, estoy jugando mi jueguito, que les digo que, amo, me encanta, Cooking Diary, se llama, voy a poner a ver, a lo mejor una peli, y así, hoy no tengo planes, ah bueno, no sé, les gustó mucho el maquillaje, que traía ayer, en Instagram, así es que se los voy a grabar, para IGTV, pero me da el ratito, no sé si bañarme, no, voy a grabar esta mañana, porque ahorita, la verdad, tenía mucha flojera, ando así como que, como que no quiero, pero bueno, ya voy a comer, hoy me toca pollito, pero de hecho, hoy sí le puse una ensaladita, pimiento, se me antojó, entonces le puse ensaladita, digo, pimiento a la ensalada también, la próxima semana, yo creo que sí, voy a comprar, a lo mejor, verdura congelada, o a lo mejor, compro brócoli, y ya yo lo pongo a que se cocine todavía, no sé, pero igual y sí, ya en el próximo vlog, lo podrán ver, pero pues sí chicos, este, voy a ver videitos, y sí, voy a comer, provechito, y, pensaba que hoy era viernes, pero no, mañana, mañana es viernes, todavía seguimos con el vlog, al rato también, me baño, y ya, oigan pues ya me bañé, ya me, hice mi rutina de noche, ya voy a cenar, aquí tengo mi ensaladita, ya va a acabar el pimienta amarillo, ahora sigo con el naranja, estoy viendo, lo que necesito comprar, porque mañana sí voy a salir a comprar, oigan, estado, de que, en mi casa, creo que no me va a salir, que el lunes, wow, no lo puedo creer, súper bien, sí ando viendo, qué necesito, comprar, de todas formas, el lunes, sí voy a ir al mandado, ya saben, como siempre, pero sí tengo que comprar, pues para mi comida, y para la cena, creo que sí me va a hacer falta, a lo mejor pepino, no sé todavía, pero voy a checar, igual mañana, pues nos vemos, aprovecho, buenos días, oigan, siento que me han visto igual, todos los días, bueno, hoy me desperté temprano, a las 11, temprano, para mí, es muy temprano, la verdad, ya me hice mi huevito, voy a desayunar, voy a desayunar, este, que les iba a comentar, ayer una muchacha me dijo, yo les pregunté, que como iba la dieta, y ella me dijo, la muchacha que, que se sentía, se sentía muy mal, muy mareada, y así, y así de, pero por qué, que extraño, yo le dije, pues que comías antes, y no, pues comía súper mal, entonces, si ustedes, o sea, comían de que muy mal, antes, pues vayan poco a poco, poco a poco, con la dieta, porque si no, pues si se van a sentir así, como que, ay Dios, que me está pasando, pero yo como, pues saben que yo como poco, y ya comí mi ensalada, pues yo, miren, yo ando como si nada, hasta les he comentado, que yo me siento mucho más, con más energía, y así, bueno, no todos los días, ayer por ejemplo, yo andaba así, pero sí, entonces, pues sí, vayan poco a poco, pero déjenme desayunar rápido, y me voy al mercado, a hacer mis compritas, que tengo que comprar hoy, ahorita les enseño, oigan, ya vine en el camino andadito, y veo a toda la gente, bueno, no a todo, pero a varia gente, ay es que en todos lados hay música, a varia gente con su cubrebocas, quiero uno, pero no sé dónde hay, ya compré, un pepino, que me hace falta, manzanas también, y, el pescadito, compré de Huachinango, Huachinango, yo pensé que estaba más caro, pero no está tan caro, ¿cuánto fue? como 50 pesos, bueno, eso está un poquito caro, como 50 pesos, los tres, tres pedazos, oigan, por favor, no me digan que soy la única, a la que le da asco, profundo, que los hombres escupan en la calle, ay, me da un asco, pero asco, yo no sé por qué son tan marranos, y hacen eso, ay, me da un asco, me da un asco, aparte de que ahorita, en esta situación, no deberían de hacer eso, o sea, ay, unos viejos asquerosos, chicas, oigan, me hice el maquillaje que traía el otro día, antier, creo, porque me lo pidieron en Instagram, y de hecho se los dejé en IGTV, por si no lo han visto, digo, por si lo quieren ver, y si no lo han visto también, por dónde maquillada, voy a comer, hoy me toca sirloy, ya es mi último sirloy, pero la próxima semana voy a comer pecao, y sirloy, entonces, porque, no sé si ya les había dicho, pero yo no soy muy fan del pollo, la verdad es que no me gusta mucho, no, solo me gusta así como que rostizado, pero a veces, vemos, y en, en Kentucky, KFC, me gusta mucho, pero así, gormelo a la plancha, batallo, batallo, de hecho mañana me toca pollo, pero bueno, el domingo me toca pescado, y estoy emocionada, déjenme como chicas, provechito, ay, hoy se termina el vlog, ni me había acordado, es que de veras, yo ya no sé ni en qué día vivo, pero bueno, déjenme como, vean, pues yo estaba aquí muy tranquila, muy, viendo bien, no les cuento, chicas, pues ya me desmaquillé, ya me hice mi rutina de noche, y me dispongo ya a cenar también, es que sigo, sigo, sigo con mi jueguito, estoy pero traumada, espero se encuentren mejor, chicas, espero la situación mejore pronto, yo creo que, pues a lo que vi ahorita, hace ratito que hicieron como una conferencia, los casos aumentaron muchísimo, y esto ya nos lo habían dicho, creo que todos amamos a, a este, al doctora López Gatell, creo que se apellida, nos encanta, o sea, nos cae bien, creo que a todos, y pues bueno, sí, ya había dicho que, entrando en fase 3, o sea, las cosas se iban a poner cada vez peores, y pues sí, sí se están viendo muchos casos, pero bueno, hay que quedarnos en casa, no hay que salir, justamente vi en, un Facebook, que Guadalupe, que es un municipio que les digo, que está aquí muy cerca, de hecho está pegadito a Zacatecas, no hay como que diferencia, no sabes, cuando empieza Zacatecas, cuando termina, y así, pero bueno, estaba viendo que, subieron un video donde tenían una fiesta, literal, y es como que, ay Dios mío, no, ahorita no se puede, pero bueno, ojalá, todas las personas, personas entendamos, que no, no hay que salir, que hay que quedarnos en casa, creo que en Zacatecas, ya son, 40 casos, 50 casos, la verdad, sí aumentó bastante, no recuerdo, no, como 40, creo que 40, a ver, déjenme checo, ahorita rápidamente, porque no quiero dar el dato mal, recuerden, hoy es 24 de abril, ok, entonces, recuerden que los blogs van atrasados, son casos, en Zacatecas, 51 casos en total, si son 50, pues bueno, la cosa está, está feita, aquí en Zacatecas, en la capital, son, esto está mal, esto está mal, son 52, creo, yo aquí lo retuite, hace dos semanas, digo, hace dos horas, son 11 casos, aquí en Zacatecas, y son 57 casos, en total, Dios mío, la cosa está fea, a mí la verdad, ya me da miedo, veo que todo el mundo, anda con cubrebocas, pero no sé dónde comprar uno, no sé, pero bueno, el lunes que vaya al mandado, sí voy a ir con mucha precaución, como siempre, muy alejadita de todo mundo, con mi alcohol, por todos lados, voy a ver si, si está bien hacer, como que un tapabocas, casero, porque he visto, que mucha gente lo está haciendo, entonces me voy a informar sobre eso, y ya veré, pero no sé, sí, sí siento como que, ay Dios, me da, me da miedito esta situación, pero bueno, espero que todas ustedes estén bien, les sigo con esto que pasó, cuando me dijo la tipa esta, no sé, estuve platicando con una amiga que es licenciada en Derecho, y ella me dijo, no, pues tranquila, hasta que no te llegue tu aviso, pues ya, ya vemos que procede, ¿no? pero, pero, ay, o sea, de veras, la gente como, a la gente de veras no le gusta que les digan sus verdades, ya me di cuenta de eso, pero bueno, me preguntan también que cuando voy a hacer en vivos, en YouTube, ya nada más voy a hacer el en vivo del mes, y creo que, está programado, déjenme veo, es que yo les digo, yo ya, voy un mes adelante, está programado para el 17, entonces el 17, hacemos el en vivo por aquí, y en Instagram, sí, casi siempre, a lo mejor una vez a la semana, les hago un en vivito, y así para platicar, yo creo que mañana voy a hacer un en vivo, pero ustedes, pues, si no me siguen en Instagram, ya se lo perdieron, recuerden que bloqueo a las personas que me dejan de seguir, es regla, regla en mi Instagram, pero bueno, Dios las bendiga mucho, chicas, gracias a Dios, yo ahorita estoy bien, tengo salud, mi familia tiene salud, las personas que quiero tienen salud, yo no, pues gracias a Dios, no, no hemos tenido algo así fuerte, bendito sea Dios, que me mandó, les digo, estos angelotes que hicieron donaciones, este mes ya pude salir, mayo, bueno, es que esto yo lo estoy grabando en abril, mayo, quién sabrá, pero, pues yo confío en Dios, de que esto termine ya para mayo, y ya en junio, a trabajar, espero, Dios quiere decir, porque si no, no sé, no sé qué pensar, chicas, pero bueno, muchas gracias por las personas que me están apoyando, definitivamente en YouTube las cosas se pusieron feas, por la misma situación, están pagando muchísimo menos de lo que pagaban, entonces les digo, para mí no es, no, o sea, el ingreso de YouTube no es, un ingreso con el que yo me pueda mantener, entonces, sí, por ese lado, sí me siento, preocupada, pero gracias a Dios les digo, tengo donde vivir, tengo donde, tengo que comer, y tengo salud, que es lo, lo primordial, muchas personas, como me caen mal, las personas, de que, ¿por qué estás pidiendo que te den dinero? casi, de que, cuando Courtney le dijo a Kim, de, Kim, there's people that are dying, o algo, así creo que le dijo, y es como que sí, o sea, lo entiendo, de hecho, una persona me dijo así, ay, este, en vez de querer comprarte, no sé qué cosa, deberías de ayudar a las personas que no tienen, y claro está, yo lo he dicho, cuando yo puedo ayudar, yo lo hago, pero cuando puedo, ahorita no me es posible, y, en lo mínimo, que cuando yo pueda ayudar, lo voy a hacer, obviamente, y yo sí les digo a esas personas, y a todas las personas, que siempre andan criticando, digo, bueno, y ustedes están haciendo donaciones, ¿qué están haciendo? o sea, pregunta, ¿qué están haciendo ustedes, que vienen aquí a criticarme a mí, ¿qué están haciendo ustedes? pero bueno, ahí se los dejo, muchísimas gracias por, seguirme apoyando, ya les estaré contando, siento que el próximo vlog, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, ya les estaré contando, porque siento que, hay alguien, hay un intruso, en esta casa, hay un chismoso, en esta casa, sé que estás viendo mis videos, te mando, el besote y la bendición, y bueno, chicas, ya, oigan, me estaba saliendo este grano, creo que ayer o antier, no sé, ustedes ya lo eran, pero yo en la noche estaba, como ya traigo un poquito creciditas mis uñas, pues yo me sentí, de esos granitos, que están todavía abajo, de la piel, que no han salido, pues yo me rasqué, y miren, cómo se me hizo, mancha, de seguro me va a salir hoy, tengo que dejar de, quitarme los granos, pero bueno, bendiciones para todas, chicas, ahora sí, sin sarcasmo, bendiciones para todas, Dios me las bendiga, y hay que estar, en oración, y hay que tener fe, en Dios, en Jesucristo, de que esto va, a cambiar, y que esto va a mejorar, las quiero mucho, chicas, gracias por todo su apoyo, y nos vemos, en el próximo video, recuerden que en mayo, también, las voy a, a, ¿cómo se dice? les voy a aburrir, con videos diarios, así es que bueno, nos vemos mañana, en el próximo video, bye.